La homologación de elementos exteriores en furgonetas, campero, autocaravana y en otros vehículos por norma general es obligatoria. Hemos de tener en cuenta que las vacas artesanales o comerciales solo serán reforma si se instalan anclajes diferentes a los originales. Por tanto, una vaca instalada en los anclajes originales no sería reforma. Si la vaca se atornilla al techo, entonces sí se debe de incluir en la documentación del vehículo teniendo que legalizarla, por ser un elemento que se considera fijo. Aunque en el caso de instalar algún elemento fijo en la vaca original, como por ejemplo un toldo o una placa solar, entonces sí que sería necesario incluir la vaca original como fija. Un asunto muy importante en el tema de las vacas es el peso. Muchas veces se instalan varios elementos en esta como placas solares, baúles, chapas de acero, ruedas de repuesto y estas pesan mucho más, por tanto hay que tener en cuenta bien estos pesos ya que pueden sobrecargar el vehículo e incluso comprometer la estabilidad en circulación al elevar el centro de gravedad. La cámara de visión trasera es un elemento muy habitual en infinidad de vehículos como autocaravanas, campers, turismos, camiones e incluso remolques. Muchos vehículos ya lo incluyen de serie acompañados también de los sensores de aparcamiento. De esta forma se evitan sorpresas al estacionar.